Get ready with me para ir a trabajar a mi dietética. Primero lo primero y eso es la levotiroxina, ni bien me levanto un poquito de agua y me tomo mi medicación. Y después con un poquito de agua también me tomo mis gotitas de hongos adaptógenos, mi Cordyceps y mi melena de león. Hace ya más de dos meses que estoy probando con este tratamiento para ver si me ayuda con los síntomas de mi hipotiroidismo. Preparo mis gotas, lo pienso muy bien, manifiesto y después me tomo mis gotitas. Me lavo la cara con gel de limpieza, acá está mi rutina de skin care y ahora vamos con los productos. Primero voy a hacer un de niacinamida que no me puede faltar, miren todos los que usé, voy por el octavo. Después un poco de crema con esta máscara hidratante y bálsamo labial. Y ahora que tengo lunares lastimados agrego este paso a mi rutina que es cubrirlos con estas curitas sensitive que no me dan alergia en la piel. Para de obligada mimito, mimito a mis bebés. Y después de derecho a preparar el desayuno, acá mi taza de harta, un mate cocido, mis tostadas de pan integral que me gusta hacerlo congelado para que quede más esponjoso. Este platito hermoso que compré en los usados me encantó. Acá preparo mi mate cocido con agua caliente del dispenser, 3 de azúcar que no me puede faltar a la mañana. Y para mis tostadas, queso y mermelada de higos, un untador para cada producto. Y ahora vamos a desayunar y a leer un poco. Pero antes lo primero que hago es revisar la agenda del día. Me preparo acá las tostadas y mientras voy leyendo acomodo también un poco del contenido y lo que me viene para esta semana. Como por ejemplo el corte de pelo mañana. Ahora sí, vamos con el paso de protector solar y los detalles para mi pelo. Ya me cambié y ahora vamos a peinar. Un poco de protector térmico porque me quiero pasar un poquito la plancha en los mechones de adelante. Como para bajar esas ondas que se me hacen a la noche. Un poquito de frizzminator para bajar este frizz. Amo este producto. Me encanta porque funciona al instante. Y último un serum de puntas bifásico que le da un poco de brillo y suavidad. Y si hay alguna puntita abierta, la cerramos. Pero como mi trabajo manipula alimentos, no puedo estar con el pelo suelto. Así que siempre me lo ato un poco. Me lavo los dientes y ahora vamos con los accesorios. Ya me puse aritos, reloj, pulsera. No sabía qué cadenita usar así que me puse las dos. Y tenía un nuevo dije de litium que me compré con la letra L. Así que lo agregué a uno de mis collares. Un cardigan de abrigo antes de salir. Un poquito de perfume. Mi mochila y nos vamos. Al final me agregué otra campera porque el viento estaba bastante fresco.